¿Te contás qué sucedió, por favor? Y nosotros nos retiramos, tuvimos a 10 cuadros lejos y a la mitad había policías de la federal para que no pasen eso de la unión ferroviaria y pasaron igual. La policía nos dio vía libre y se vinieron todos encima a los tibros. Hay cuatro compañeros heridos, uno recién acaba de fallecer, se llama Mariano, está en el hospital Argeliz y el otro está ahí. Sí, que ahora estamos contando acá la avenida Casol Corriente para hacer una conferencia presa, convocar todos los medios para que vengan, informarles, para que pedan, pidiendo la renuncia de Antonio Luna, de la Secretaría de Transporte del Ministerio y a su hijo y a la unión ferroviaria también, que ya hay un diato de la renuncia de Pablo Mía también. No puede ser que venga, pasamos trabajadores y nos manden trabajadores y gente para, le invitamos a reprimirnos, no puede ser eso. Diego, ¿cuántos eran los despedidos? ¿Cuántos fueron los despedidos? Nosotros fuimos más de, como 50 despedidos fuimos a reclamar. ¿Cuántos, perdón? Como 50. 50. Y ustedes eran los que estaban, a los que despidieron, eran los que estaban organizándose, organizados para reclamar por la incorporación al convenero. Que nos recuperen a planta permanente, ¿viste? Porque nosotros fuimos el mes pasado a negociar en el Ministerio de Trabajo, y de lo siento, ¿viste? Les querido incorporar a un bose nada más, y a la mano dejaron padres y familia en la calle, las caras. ¿Y vos sabés de qué organización son las otras personas heridas? Y yo me, por despedido, tercerizado, estaba el muerto del pueblo obrero, chico, de 23 años, Mariano. Y la otra chica, no sé de qué organización, que también está herida, una mujer grande, tiene un tiro en la nuca, y el otro muchacho tiene tres tiros en la pierna, y el otro, un tiro en la damba. Con cabeza rota y varios heridos. ¿Cuánta gente estaban movilizándose en este reclamo? 80 personas, más de 200 personas eran. ¿Y la patota, más o menos, qué cantidad de gente era? Era unos 50, unos 50, más o menos. Y después se sumaron más. Cuando vinieron al tiro, se sumaron más. Hay una información que está diciendo que parte de la patota que los agredió a ustedes es de una barra brava. ¿Vos podés confirmar eso? Sí, es una barra brava independiente de la de Banfield y la de Ferro está metida ahí. Bueno, muchas gracias, Diego, por la comunicación. No, de nada. Hasta luego.